Atención familia, reto número uno, reto uno de la semana. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Filmarse y subirlo a nuestro Face, a nuestro Instagram, a cualquiera de nuestras redes sociales. El reto en que consiste un bailecito, no muy cerca, separado de mi papá, o de mi mamá, o de mi perro, o de mi hermanito, hermanita, abuela, abuelo, tío, quien quieran. ¿Listos? Ahí va. El reto lo que tenemos que hacer es estirar las puntas cuando vamos a chocar. A ver, muestren cómo, muestren cómo. Chocar en peina con en peina. Muy bien. Y las brazos en la cintura. Bien, algo más, espalda redonda, derecha. Bueno, cuello largo de girar. Muy bien, dale. ¿Listo? Play. La que se equivoca, pierde. Tiene prenda. Me parece que Montero se está equivocando. Otra vez, otra vez. Dos. Uno. Dos. Tres. Y... Rapidito. ¿Sale así entonces? ¿Cómo sería? ¿Qué tienen que hacer? Bien. Entonces, invitamos a los papás a que se sumen al reto y que los suban por las redes. ¡Gracias!